¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva historia de ascenso. Hoy para contar una de las historias más lindas que nos dio el ascenso argentino, cuando un jugador definitivamente se convirtió en un ídolo y se convirtió en un referente del potrero, como lo era el Garrafa Sánchez y su brillante ascenso con Banfield en la temporada 2000-2001. Así que con esta introducción arrancamos con la historia de ascenso de hoy. Carlos Portel quería devolver a Banfield la primera y trajo como técnico a Oscar el Cachín Blanco que armó un buen equipo. Había jugadores que ya estaban de base, como era el Lucchetti, que en aquel momento era joven. Lo mismo para Javier Sanguinetti, Adrián González, Leiva, el gatito Olive o Forastelo que también llegaron. Y llegó el 10 del porvenir, que había sido figura y que había ascendido al porvenir al Nacional B. Esa persona era José Luis Sánchez, el Garrafa, que a la larga terminaría siendo un personaje fundamental en esta historia. El inicio del campeonato fue bastante duro para el taradro. Empezó cayendo por 3-0 ante Quilmes en el Estadio Centenario. Y en la fecha 7, después de quedar libre, el Cachín Blanco abandonó el cargo. Luego ganar tres partidos y perder otros tres. El director técnico interino que asumía era Almané Ponce. Iba a estar de manera interina ya que querían contratar a Alberto Pascuti. Sin embargo, al Mané le iban a dar la chance y el equipo iba a sorprender a propios y extraños. La llegada del Mané al banco iba a producir un cambio virulento e histórico en el equipo. Ya que el taladro no volvería a caer en todo lo que restaba del campeonato. Y Banfield terminó una gran campaña en la que quedó segundo a un punto de Quilmes. De esta manera se había clasificado para jugar el cuadrangular. Su rival era el instituto que había salido campeón con bastantes puntos de ventaja sobre el segundo. Y con una campaña histórica y que además tenía al goleador de la categoría, Almiriqui Jiménez. Que había convertido más de 20 goles en toda la temporada. La ida en el sur fue empate 2-2 y la vuelta en Alta Córdoba fue triunfo 2-1 para el taladro. El Garrafa Sánchez sobre la hora y de penal estampó el gol que le daba la clasificación al taladro para la gran final. Final que tenía que jugar nada más y nada menos que ante uno de sus clásicos rivales, Quilmes. Que justamente había sido el campeón de la zona metropolitana. La ida se disputó en el Florencio Sola. Un Florencio Sola que estaba repleto de hinchas de Banfield y de hinchas de Quilmes. Banfield buscaba retornar a primera división, categoría en la que no jugaba desde 1996 y que había descendido. Enfrente tenía un durísimo rival, el Quilmes del chulo Rivoira, que había hecho una gran campaña y una gran inversión. Sin embargo, todavía tenía el gran karma de las finales perdidas. Lucchetti es el arquero, 3 en el fondo, González, Sanguinetti y Raposo. Por la izquierda Santa Cruz por la derecha, Leiva del Río un poco más adelantado. Jiménez por la izquierda, el enganche que es Sánchez con Liv y Forestelo. Mané Ponce el técnico de este equipo. Será el arquero, 4 en el fondo, Trujet, Alayes y Pagés. Y por la izquierda, Clemens. Por la derecha, Braña, en la mitad de la cancha, Seferino Díaz, Elvizá, el brasileño. Jean Pietri, Elchori Domínguez y Gabriel Bordi, autor de los 15 tantos, de 15 tantos. Valdazzi pitó y arrancaba la gran final por el ascenso a la primera división del fútbol argentino. Y Banfield iba a demostrar por qué era tan fuerte de local desde los primeros minutos del partido. Ya que de un lateral y una gran jugada del Garrafa Sánchez vino el 1 a 0, que lo metió Carlos Elgatito Liv. Y un ratito más tarde, después de otro lateral, el Garrafa Sánchez iba a recibir la pelota. Iba a meter un gran centro a la cabeza de Forestelo, que en el primer tiempo ponía el 2 a 0. Y parecía que Banfield empezaba a liquidar el partido y la serie en el primer tiempo y de local. Sin embargo, en el segundo tiempo, los del chulo Riboira iban a reaccionar con un gran gol de tiro libre de Fernando Clemens. Su arma letal, que Quilmes utilizaba realmente muy bien. Las jugadas preparadas, indirectas o directas, con grandes cañonazos que salían de la pierna del zurdo lateral. Sin embargo, Banfield logró seguir controlando el partido y neutralizando a Quilmes. Y es más, podría inclusive haber metido más goles y haber agrandado la ventaja. Sin embargo, Elizaga estuvo muy atento. Valdazzi pitó al final y el partido de ida era para el taladro. 2 a 1 y había que ir a defender la ventaja al estadio de Quilmes. El partido de vuelta en Quilmes se jugaba el 20 de mayo de 2001. Al casual horario de las 11 de la mañana, en un estadio centenario repleto, Quilmes buscaba volver a primera de local, pero tenía que remontar el partido. Ante Banfield, que también había llevado su buena cantidad de público al estadio de Quilmes, que solamente tenía que aguantar el 2 a 1 de la ida para volver a primera. Elizaga 4 en el fondo, Massina, Alayes, Schiavi, que reaparece y Pagés. En la mitad de la cancha, Braña por la derecha, por el medio va a ser Fernando Díaz y por la izquierda, el brasileño Elvisa. Jean Pietri, más adelante, con los delanteros, el Chori Domínguez y Gabriel Bordi. El Cholo Rivoira, el técnico de este equipo, que tiene que ganar o ganar hoy para conseguir el ascenso. Y ahora sí, presentamos a Banfield, Rusito. Lucchetti, 3 en el fondo, González, Sanguinetti y Raposo. 4 en el medio, Santa Cruz por la derecha, Leiva y Pablito del Río, este un poquito más adelantado con Jiménez sobre el andar de la izquierda, Sánchez con Grimm y Forestelo. Mane Ponce, este equipo, Fernando, que lleva 22 partidos invicto. Sí, señor, ha perdido tan solo en 3 ocasiones. La primera vez fue la primera fecha, el 26 de agosto, ante Quilmes, precisamente, por 3 a 0. Elizondo pitaba y comenzaba la gran final entre Banfield y Quilmes, por un lugar en la primera división del fútbol argentino. Y rápidamente, como en el partido de ida, Banfield madrugó al cervecero, esta vez con un penal cometido de Mazina al Garrafa Sánchez. Penal que el Garrafa iba a ejecutar en una revancha personal, ya que Lizaga le había tapado un penal en el campeonato. Garrafa pateó a la derecha de Lizaga y ponía el 1 a 0, el 3 a 1 en el global y se le complicaba al conjunto Chulo Rivoira. Sin embargo, con más huevo que fútbol, iba a llegar al empate con un gol de una de sus figuras, el máquina Adrián Giampietri. Sin embargo, el máquina se iba a lesionar y esto le iba a dificultar mucho las cosas al conjunto de Rivoira. Pero una desinteligencia defensiva logró que el gatito Carlos Lip vuelva a meter un gol. Ponía el 2 a 1 y se le complicaba a Quilmes. Sobre el final del primer tiempo, iba a llegar al empate en un gol que debió haber sido anulado por Opsay y por falta contra el arquero Lucchetti. Sin embargo, Giampietri lesionado y todo ponía el 2 a 2. Y antes de que termine el primer tiempo, iba a tener una chance más Quilmes. Esta vez, un cabezazo a Lalles que pasó realmente muy cerca por el lado del palo. Luego del paso por vestuarios, Braña se fue expulsado y Quilmes se quedaba con 10 en los primeros minutos del segundo tiempo. Y encima, iba a nacer el tercer gol de Banfield en un tiro libre, brillantemente ejecutado por Garrafa a la cabeza de Hernán del Río, que ponía el 3 a 2. Y final casi liquidada en la cancha de Quilmes. Y además, minutos más tarde, iba a venir el cuarto gol, con Quilmes ya completamente mal parado en defensa, buscando desesperadamente otro gol. Y una gran jugada, y un gran toque y magnífico del Garrafa, venía el gol de Forestelo. 4 a 2. Partido liquidado. Y Banfield a primera. Elizondo decidía dar por finalizado el partido muchísimo tiempo antes del previsto, ya que los hinches de Quilmes hicieron graves incidentes que obligaron a la suspensión del partido. Y de esta manera, el taladro volvía a primera división, después de mucha lucha y angustia, en la que la mitad del tiempo que estuvo en la categoría, fue entre deudas, y por mal los manejos de la dirigencia. Pero también estaba la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que se le hacía decirle a la gente? Porque realmente, es la que más sufre. Aparecieron los fantasmas, Hernán. Más allá de que no se pudo, pero aparecen los fantasmas. No sé de qué será. La gente nos acompaña realmente. Estoy muy doliado porque ellos no pueden festejar. Yo sé que vamos a festejar. Al final vamos a festejar. Ahí está. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este video sobre el regreso de Banfield a primera división en el 2001, de la mano de Garrafa Sánchez, que definitivamente se convirtió en un ídolo del fútbol argentino, conoció la primera división, y hasta jugó la Copa Libertadores de América. Así que espero que les haya gustado el video, que dejen un like y un comentario, que se suscriban al canal, que activen la campanita, para que le lleguen las notificaciones de los videos, ni bien se suben, que me sigan en mis distintas redes sociales, que siempre las dejo en la descripción del video. Yo soy Agustín Hirsch, y nos vemos en el próximo video.